se esforzó mucho en la topada dos y dos y dos juegos parejos dos y dos 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 parejos tulsa contra cold water mississippi tulsa contra cold water mississippi saca feo se la zombiara un poquito sombreadito un poquito cold water cold water tres y dos del quinto juego tres y dos a la silla de la que me hago para allá ok gracias como hay como quiero ciertas cuantos huevos montado saca con la zurda con water la espera no pudo no pudo con la derecha se está perdiendo un poco presionado el jugador de programas de por guar es decir 5 y 2 del quinto juego 5 y 2 del quinto juego saca saca feo la lleva con la zurda no puede con la zurda se está cayendo la morales 6 y 6 y 2 lleva siempre lo está esperando la llevó despacito con mucha fuerza hacia atrás la regresa muy apenas mete la zurda y se fue hasta afuera con la zurda ahí está nuestro amigo cando cando jernánez cando ahí está mírenlo desde el barrio barbosa a mero zacatecas cando saca muy despacito la llevó la lleva hacia arriba topa con ganas le metió la zurda ahí ya donde quiera donde quiera ahí mero lo volvió a forzar en la zurda la lleva despacio topo feo zurda puestecita puestecita otra vez agarra aire aprieta la mano saca feo la lleva con la derecha despacito la troza de nuevo la lleva pues está muy ligero el comadre la llevó con la zurda aprieta muy dejadita bonita la dejadita arriba del testa de su compañero 5 y 6 5 y 6 del quinto juego no la pudo llevar no la pudo llevar no la pudo llevar no la pudo llevar tan parejos a medio juego los dos parejos a medio de juego los 66 estamos acá en Tulsa, Oklahoma aquí con la familia Quiroz que nos está atendiendo de maravilla la lleva la vuelve a elevar hacia arriba Paul Water la lleva Tulsa mete la zurda mucho muy trozada muy muy ganchada la zurda del primo 7 y 6 7 y 6 del quinto juego saca 7 y 6 la lleva si entró muy buena no llegó se desinfló el brazo del compañero de Salwater 8 y 6 8 y 6 saca saca feo feísimo ya la pegó ahí te topan Pedro la llevó topada de medio aire suelta con la zurda como va con la derecha no distingue al sulito ya saben nadie ni que nada ahorita a mi se fue hacia afuera 9 9 9 y 6 saca feo 9 y 6 metela no llegó ya está puestos 10 en 6 puestos 10 por 6 Coldwater bajando un poquito la guardia todo puede pasar todo puede pasar Coldwater Mississippi contra Tulsa Oklahoma ya la llevó la lleva despacio la está esperando para poderla meter en la zurda y la llevó con la derecha otra vez ahí le va a topar no quiso no pudo la suelta a la derecha no pudo ya la hizo de 11 saca muy muy trozado a la parte del medio la lleva la elevó que no se le acabe la fuerza en el brazo para que siga la jugada muy llegadita la la ganó 7 por una que falta 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 9 por una que falta 9 ¡Nueve! Se está poniendo a peso el kilo, nueve por una que falta, no por una que falta. Nueve. Aprieta la mano, aprieta la mano. No puede. Lleva. Allá la zurda. Ahí mero, la zurda la agarraron. Aquí se va a meter. Y tregua y tregua, señoras y señores. ¡Pacho! ¡Ahora sobre el reno, Pacho!